En Plaza Valle tenemos los mejores eventos y muchas sorpresas para ti Este jueves 29 de mayo a las 6 de la tarde traemos para ti Escuela de Jazz, no te lo puedes perder Recuerda, los mejores eventos, las mejores marcas, un solo lugar Plaza Valle siempre más Plaza Valle